¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienza y en el molino termina Calla angosta, calla angosta Si me habrá ladrao los chocos Un, tun, tun, que en ella estaba A dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías Don Calixto y casi nada Frente cruzando las vías Don Calixto y casi nada Cantores de aquel entonces Cuando en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Siempre lo nuestro cantaban Calla angosta, calla angosta Si me habrá ladrao los chocos Un, tun, tun, que en ella estaba A dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pechón Florobrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías de la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Mi bofe sin choco Mi bofe sin choco Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo un remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Miro en las vías de la luna Miro en las vías de la luna Soy el que quedó Soy el que quedó En medio de los ranchos Pacho del fiao Amateguis inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al manzotrampiao Voy a torcerle al destino Levántate cago Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Nosotros somos el canto Que canta versos pochanos Pochanos que honran el pueblo El pueblo que amamos tanto En la tierra de garrobos Que van juntos como hermanos Chacarera bien campera De breteadas y cuadreras De vinitos bien puritos Que se mezclan con la sierra De truqueadas que en la mesa Se vuelven noches eternas Se vuelven noches eternas Los cantores Que enseñaron a sus hijos Cómo se vive el folclore Esta patria bien chuncana De tonadas y cantores Nosotros somos el canto Que escribe versos de amores Amores que endulzan mi alma Mi alma plena de sabores De sabores transherranos Que llenan los corazones Corazón de criolla danza Que envuelve mil tradiciones Tradiciones bien serranas Que alegran hasta las flores Hasta las flores que adornan Este gran chaqueño bosque Guaira puro de la pampa Pampepucho de aradores Que se cruza con la sierra Sierra de comechingones Y que baja por el valle Curtidito de canciones Tierra linda, tierra santa De gauchos bien luchadores Que enseñaron a sus hijos Cómo se vive el folclore De esta patria bien chuncana De tonadas y cantores Canto a las flores De todos los rayos Los caras y cantores De blastos Los jaros O la mezclare Los árboles En el jardín De la toma De la pesca Y doy gracias por tener memoria y así recordar De esos momentos vividos en un pueblo que nunca podré olvidar Canto y le rindo homenaje a un paraíso que le dé contar Les hablo de Salsacate, permiso pocha, no le quiero cantar No olvido aquellas noches de canto, guitarra, amor y amistad Y la fiesta del maíz que fue para mí mi primer festival Aquella vieja serenata, don Carlos García Y el vino en lo de don Chicharra que alegra la vida Y con don Servando piropiando alguna chinita Y el chacho mi abuelo del alma pa' toda la vida Salsacate, no te olvido No te olvido, pueblo amigo Salsacate, no te olvido No te olvido, pueblo amigo Cuando pienso en un paisaje, te recuerdo Salsacate Con tu río de aguas claras y tus tardes coloradas Inspiración infinita para el que hace poesía La plaza y la vieja iglesia son recuerdos de mi vida Vamos ya negro Zamora, terminemos la bebida Que la tarde está que arde, hoy he vuelto Salsacate Por ser parte de mi vida No olvido aquellas noches de canto, guitarra, amor y amistad Y la fiesta del maíz que fue para mi mi primer festival Aquella vieja serenata, don Carlos García Y el vino en lo de don Chicharra que alegra la vida Y con don Servando piropiando alguna chinita Y el chacho, mi abuelo del alma, pa' toda la vida Salsacate, no te olvido No te olvido, pueblo amigo Salsacate, no te olvido No te olvido, pueblo amigo No te olvido, pueblo amigo Más allá de brochero, región perdida Tranquilo, yo he pasado toda la vida Si lo escuchas cantar a este morocho Por dentro le hay pintar la pampepocho, la pampepocho A las patas de un ñato, ¿sabes? Se le dice chuncas Por eso que soy chuncano De eso no te olvides nunca Chuncanita, quien criado en esta bendita tierra Cruce las piernas como un tío Y el venido por la sierra Y esta es la gloria de los goles De los goles, de los goles, de los goles, de los goles, de los goles